He pasado muchas noches desvelado Y yo sigo pensándote aferrado al pasado Como un náfrago que vive un infierno Y su barco ha llegado, quiero ser rescatado Por alguien como tú, paso la noche en vela No tengo esa actitud, si tú a mí te esperas Por alguien como tú, todo lo pongo en juego El pasado pisado pensemos de nuevo, por ti yo me muero Sabes que haría lo que sea para que regreses Siento que mi alma se desgarra pero mi corazón te pertenece Y se enloquece, esperándose impaciente entre llamadas y mensajes Ya perdí la cuenta Sé que lo nuestro funcionó durante mucho tiempo Y es por eso que me duele pero aún lo intento Recuperar lo perdido, resucitar lo vivido Reflotar lo que se ha hundido Estoy loco porque vuelvas y no puedo dormir hasta que sepas Lo que siento por ti, decirte te amo es poco Y qué tengo que hacer, no quiero que me des vueltas Y que vuelvas a ser mía completa Yo no vivo sin ti, mírame a los ojos Por alguien como tú, paso la noche en vela No tengo exactitud, si tú a mí me esperas Por alguien como tú, todo lo pongo en juego El pasado pisado pensemos de nuevo, por ti yo me muero Necesito aferrarme o soltar, por una nueva oportunidad Solicito volver a conectar, en tu misma frecuencia Como una penitencia, meto un muro en tu ausencia Y me niego a estar lejos de ti Al corte de la demencia He pasado muchas noches desvelado Y yo sigo pensándote, aferrado al pasado Te siento tan lejos Como un náfrago que vive en un infierno Y su barco ha llegado Quiero ser rescatado Por alguien como tú, paso la noche en vela No tengo exactitud, si tú a mí me esperas Yo me esperaré por siempre Por alguien como tú, cuando lo pongo en juego El pasado pisado pensemos de nuevo, por ti yo me muero Fobi, Rumi, Maku Records Dijijuanchi, On The Band Baza Baza Gracias por ver el video.